La figura del partido, portero emergente para venir a poder dar este campeonato ahora al equipo de Taza Team Antonio Gómez, felicitarte y qué manera de venir a entrar a las acciones de manera emergente cumpliendo al portero, capitán, genio y figura que es Cruz, como esta figura que era clave para mantener la puerta en cero Sí, pues contentos primero por el campeonato y nos costó, nos costó trabajo la verdad juegan muy bien ellos, se nos complicó y pues también sabemos hacerlo en la portería y por eso fue el fiel elegido y se nos dieron las cosas en los penales A fin de cuentas era el vigente campeón del equipo de Foranios y ustedes pudieron arrebatarle ese centro a base de resiliencia estando en desventaja en dos ocasiones en el marcador y en penaltis logrando resolverlo ¿Qué nos puedes comentar más acerca del equipo de Foranios que representan también a una gran institución educativa como es la Universidad de Fútbol? Sí, muy complicado el partido, saben muy bien lo que hacen su manera de juego es muy complicada y pues se notó en la cancha nosotros sabemos hacerlo también y se nos complicó en esa manera como les vuelvo a decir, afortunadamente en los penales se nos dieron las cosas a pesar de la lesión del capitán Sobre tu actuación, ¿habías soñado que ibas a tomar los guantes para venir a atajar en esta gran final? No, sinceramente no, también lo sé hacer en la portería pero esta vez no pensaba que fuera a ser así hay que estar preparados Se anotaron los dotes de portero de esta figura del encuentro, del campeonato tu trayectoria deportiva, Antonio Gómez, ¿qué nos puedes destacar que destacas como lo principal que has conseguido hasta el momento? Pues yo creo que el subcampeonato de Fútbol 7 Profesional en México fui también como portero, creo que es de los logros más importantes y pues más pequeños, diferentes ligas profesionales también ¿En qué categoría fue y en qué año? Fue en el 2012 estuve de sismo con Chufa Chica jugué como portero Perfecto, ¿en categoría era? 99 99, muy bien, pues ahí está esta gran figura del partido en lo que nos muestras tu medalla a la cámara vamos a invitar a la gente a que se suscriba aquí abajo al canal de Tiburón Blanco Communication en YouTube Tiburón Blanco Communication, invitamos todos a que se suscriban ahí está la medalla, la presia del campeón y por último que nos digas a quién se la dedicas, a quién le brindas el campeonato Antonio Gracias a mi familia, como siempre a todos mis compañeros porque creo que sin ellos no se puede lograr este tipo de cosas Muy bien, muchas gracias Antonio Gracias Ahí están las palabras del portero emergente figura a fin de cuentas de este equipo nuevo campeón, Taza Team que supera a un más que duro adversario como lo fue Foráneos Me despido agradeciendo la confianza de la administración de la cancha la bombonera encabezada por Pepe Martínez y desde luego también la labor formidable en la cámara de mi divina Gaby Claros Se despide usted su servidor, Pedro Abel Contreras Corona, mejor conocido como el Tiburón Blanco y nos vemos cuando se reanuda la rotación y traslación del balón al igual que nuestro planeta Tierra Cuidemos nuestro hogar